Durante la última gala de Mira Quien Baila no faltó la polémica ante la inesperada expulsión de Rommel, Pacheco, quien domingo a domingo se ganó el cariño y respeto del público. La salida del clavadista mexicano, desató una ola de críticas en contra de la producción de Televisa, pues los televidentes aseguran que se trató de un fraude y que el reality ya está arreglado. Los propios conductores dejaron en evidencia la falta de congruencia del programa al despedir a Rommel diciendo que resultó salvado por el público con un voto histórico de más de 300.000 llamadas, de ser calificado en la gala como el mejor baile de la noche, pero que ante un inesperado cambio de reglas quedó fuera de la competencia. Rommel Pacheco. Con mucha cordura, guardó las apariencias de lo que estaba sucediendo. Muchas gracias, una enorme felicitación a mis compañeros por estar en la final, me hubiera encantado acompañarlos, pero voy a estar acá aunque no sea, bailando. Gracias a toda la gente que votó, que me salvó. Durante el mensaje de despedida, Rommel Pacheco, externó el agradecimiento a todo el público que votó por él y que en ese momento no dejaba, de gritar su nombre en el programa como muestra de la inconformidad del cambio de decisión de la, producción sobre el destino del deportista. ¿Qué les puedo decir? Me hubiera encantado estar en la final, ha sido un día de muchas emociones, agradezco a la gente que me salvó y por eso logré hacer, el segundo baile y tuve la oportunidad de entregar una casa. En redes sociales se pudieron leer mensajes, de inconformidad que afirmaban un fraude de la competencia de baile de Televisa. Una mala decisión en sacar, a arroba Rommel. Pacheco ahora nadie verá su programa arroban quien bailan si veremos la arroba la Academia Azteca. Rommel siempre fue demasiado para, este programa y hoy lo demostraron. Lo más estúpido que pudieron hacer, solo utilizaron a Rommel. Fraude total. Arroba Rinaldo López Palmoadilla mira quien baila para que votamos? Si las reglas cambian punto punto punto, pic punto twitter punto com barra v7 tcafej, roirigoyen, arroba su things, september 10, 2018, esto fue lo que Rommel Pacheco dijo de su salida. ¿Crees que fue fraude? Con información de él, debate, mira quien baila y twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by facebook.com